La Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, convocan a participar en el VI Congreso Estatal sobre TIC en Educación Básica a realizarse los días 8 y 9 de noviembre de 2018 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Este evento, dirigido a jefes de sector, supervisores, directivos, docentes frente a grupo, enlaces tecnológicos y asesores técnico-pedagógicos, tiene como objetivo promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación mediante el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos. Conferencias, talleres y ponencias constituyen el marco de actividades del CETIC Sonora 2018. Mayores informes e inscripción de asistentes a través de la página electrónica innovación.sec.gov.mx-cetic. Fecha límite para la recepción de ponencias, así como propuestas de talleres y conferencias, 14 de octubre de 2018. Sexto Congreso Estatal sobre TIC en Educación Básica, 8 y 9 de noviembre de 2018, Hermosillo, Sonora, México.